Sistema Informativo Tabasco presenta el avance informativo Del 2 al 10 de julio se llevará a cabo la exposición ganadera regional de Tabasco, evento en el que se expondrá y comercializarán alrededor de mil ejemplares y donde participarán productores de Tamaulipas, Chiapas, Veracruz y Yucatán. Ante la persistencia de la lluvia en la entidad, esta mañana se registró un prolongado vado de agua sobre la carretera Jalapa Villahermosa, a la altura de la Granja Acuícola San Vicente. Cinco plantas potabilizadoras de centro pararon operaciones. El agua que traen consigo en esos momentos el río Grijalva y el de la sierra no es apta para el consumo humano, ya que presentan altos picos de turbiedad, esperando el sistema de agua y saneamiento mejore las condiciones para regular el servicio. El ciclón tropical Celia se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero y continuará interactuando con la onda tropical número 6 y con un canal de baja presión, los cuales recorren el sureste del país, por lo que favorecerán en lluvias muy fuertes para la región. Sistema Informativo Tabasco presentó el avance informativo.